Y la gente me aplaudía. Y mi padre cosechaba elogios por tener a un hijo también, también amaestrado. Porque yo me sentía como una foca, tocando las cornetas en un circo. Una gracia que no tenía mayor talento que la repetición, porque no era mi música. Era la de Mozart, la de Golfa, Amadeus, Mozart. El mismo, el día en que me conoció, siendo él ya un monstruo y yo apenas un mozalbete, me escuchó tocar al piano y solamente dijo, Tiene futuro el niño, póngale atención. El niño, yo no tenía prestigio. No, no era Beethoven aún. Por eso es que me pedían que compusiera vagatelas a sobrinas de cortesanos como Teresa. No, Elisa. Yo no compuse ningún tema para Elisa. Teresa Malfatti von Rosenbach. Las personas que hacen las copias de mis partituras nunca han entendido mis garabatos. Estimado Ludwig van Beethoven, la siguiente encomienda que deseo conferirle es un obsequio que haga feliz a mi sobrina Teresa. Teresa, ja, 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 Teresa. Algo que la haga feliz, pues, con cigarrillo un marido ya. Una composición musical dulce y memorable que pueda disfrutar durante cada mañana en sus despertares con la ayuda del pianoforte. Posdata, si compone una pieza sencilla de ejecutar, será mejor para que ella la pueda interpretar en nuestros eventos sociales. Firma el Duque de Malfato. En ninguna parte de esta carta dice, ni por favor, ni gracias. Ay, así son educados los miembros de la corte imperial. Tratan igual a los artistas que a los jardineros. Para ellos todos somos unos súbditos. Todos. O artesanos, en el mejor de los casos, pero no artistas. Maestro Beethoven, ¿pudiera componerle a la niña una magatela que le levante el ánimo durante las mañanas? Por supuesto, su majestad. Los acordes mayores son exaltantes. Están llenos de algarabía. Son optimistas. Madregales. Los acordes mayores son pastorales. Y generosos. Pues entonces, mejor le compondré algo en acordes menores. Tristes. Deprimentes. Patéticos. Fin de cuentas, los educados de la nobleza jamás van a entender la diferencia entre dos universos musicales tan distintos como las armonías mayores y los acordes menores. Oídos incultos. La menor. Como la menor ha de ser la dichosa Teresa. La menor ha de ser la içga 80€. Cuesta. Y knowing laدي. Medio. Arenas. Los atentados. ¡Gracias!